Hola que tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy Naida y como habréis visto en... madre mía en el título bueno antes que nada bienvenidos de verdad bienvenidos un día más aquí a este el canal a los nuevos y no tan nuevos porque hay porque no se ve el corazoncito un corazón para vosotros muchísimas gracias por estar por aquí vamos rumbo a los mil suscriptores de verdad muchísimas gracias y bueno aquí tenemos a moira lo que vamos a hacer es lo que dice el reto a curar vamos a curar vale en todo momento vamos a curar tanto con orbe como con vale curamos hay que curar no no puedo o sea que tenemos que ir para atrás vale aunque estoy mirándome un poquito vale yo curo estamos curando todavía no es acá espérate que me quite de ahí y o gente estoy curando vale estoy curando a más no poder hay mierda que se me ha venido para acá yo recargo yo recargo tío que sepáis que me está resultando muy difícil eh me está resultando muy difícil curar solamente es que encima no se me recarga espérate que me mata espérate que me mata no sé si os habéis dado cuenta pero es que no estoy vale estamos curando llevamos me está diciendo que solamente llevo siete setecientos pero si estoy curando a todo kiki what eso que es me está diciendo que no estoy curando a nadie me está aquí me lo está quitando todo verdad me lo está quitando todo era que te voy te curo venga que estoy curando que oscuro oscuro quien se ha ido espérate que no puedo curar yo que no puedo eh venga ya he hecho mil quinientos va mil quinientos mil quinientos va ahí vamos he hecho seis asistencias parece que también creo que la yo no he hecho ninguna madre mía madre mía gente no ni yo me lo creo solamente he hecho seis seis kills de asistencia gente creo que me merezco de verdad un like me merezco un like nada más por el esfuerzo que estoy haciendo de no darle al clic derecho que lo sepáis espérate no un corazón yo os doy mi corazón pero vosotros por favor nada más por el esfuerzo que estoy haciendo me tenéis que dar el like y y suscribiros y todo lo que se os ocurra madre mía gente de verdad que estoy aquí haciendo no sabéis darle así no sabéis lo que me está costando en estos momentos no sé yo hacer eso y es que la la hilari es potente y es que no puedo es que tengo que ir detrás tengo que ir detrás vale lo que sí que voy a destruirle es eso vale hay mierda no puedo espera lo cojo es que tengo que ir curando gente si no no puedo es que aún encima me estoy yo sé que puedo curarme vale yo me estás diciendo que si no te doy te me mueres vale 2500 vale vale tío déjate el otro espérate que este me la ha matado 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 es que se sabía puedo destruir esto sí vale sí que lo voy a destruir vale eso sí eso sí que puedo tío te me has ido para el otro lado ok tío si os dais cuenta estoy estoy curando estoy curando vale 3000 espérate que yo voy que no puedo hacer otra cosa más que curar por favor déjame hilari es que no tengo no tengo no tengo para curar tío es que no tengo no tengo encima tengo que huir me va a matar me va a matar vale ok ok es que su su forma tío y no ha muerto eh no ha muerto ninguna vez tío aquí tengo que hacerlo sí o sí aquí tengo que jurar sí o sí tío 5000 5000 5000 5000 ostras no será para mí ¿verdad? me da igual no no pero tío 17 17 asistencias 2000 con el orbe espera yo tengo que ver esto tío es que ni yo me lo creo lo que he hecho ¿vale? ni yo me lo creo solamente hemos curado la ulti ha sido eh un poco haber intentado hacer justamente las no hemos muerto ninguna vez no me lo puedo creer hemos intentado pues llevar vale 2000 con el orbe ok 76 73 de precisión en el disparo secundario vale a los aliados 167 no hemos salvado ninguno pero porque hemos estado ahí no ha hecho ni falta y hemos hecho 17 asistencias en total hemos hemos ayudado a matar a 17 héroes voy a decir personas si son personas pero héroes que llevaban esas personas gente tío no sabéis lo que me ha costado me ha costado muchísimo me ha costado muchísimo creo que me merezco el like creo que me dejo que os suscribáis si no lo habéis hecho tío moira mi main vale porque moira sabéis que es mi main y que yo haga justamente solamente curar pues ahí está si queréis puedo hacer la semana que viene uno solamente de daño ahí sí que vamos a hacer más kills pero tío no hemos muerto ninguna vez que es lo que más más me impresiona y hemos curado 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 porque teníamos a Hilari pero si no hubiéramos hecho un poquito más pero hemos hecho 5000 de curación hemos ido detrás de los héroes aliados y hemos hecho así que espero que os hayáis divertido haberme visto sufrir medio sufrir bueno sufrir no pero medio sufrir gente de verdad yo me lo he pasado muy bien en esta partida a pesar de que me daba me daba la inercia de necesito darle aquí para para poder acabar con el enemigo pero bueno el clic derecho pero lo hemos conseguido reto superado y la ulti he intentado hacer pues a mis aliados vale me he intentado girar para no hacer a los otros así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias por ver por estar aquí por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que me dais me despido con un chao chao chau 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 Gracias por ver el video.